El equilibrio fiscal, voy a seguir con el programa económico que el presidente planteó. Más exportaciones, revalorizar la moneda, conseguir más reservas, más trabajo. ¿Qué sé yo para...? Sí, el credo, es un acto de fe. Está diciendo... Ahora, ¿es esto lo que realmente piensa la ministra o es lo que antes escribía? Bueno, lo que charlaba... No, no, lo que antes escribía... No, 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 más allá de esa nota de una mina como vos en la economía feminista, pone L, ¿no? No, no, pero en los tuits. ¿Te muestro algunos? Dale, los que... ¿No los borró todavía? Ayer me decían que había una operación revisando tuits. Yo guardé algunos, por las dudas. ¿Qué sé yo? Siempre... Mirá, inflación acumulada en enero-mayo 2019, 19.2%. Estimación anual según el Fondo Monetario, 40.2%. ¿Qué meses se vienen? Bien, y los meses, Silvina, que se vienen ahora, y de los meses que venimos recorriendo... Qué lindo es estar del otro lado, ¿no? Dale. A ver, pone otro. Inflación descontrolada, recesión, dólar imparable, cierre de fábricas, pobreza, meningitis y hambre. Bueno, creo que menos meningitis tenemos todo. Sí, tenemos COVID. ¿No es cierto? Sí. Esa era del 18. Del 18. Ah, Macri. Ah, pero Macri. Ahí estaba Macri. Pone otro. A ver. Dólar a 47 y sin freno. Inflación estimada a 45, riesgo país, mil puntos. ¿Cuántos tenemos de riesgo país en estos momentos? Hoy no hubo, pero casi 2.400. 2.400. ¿Qué propone Mauricio Macri? ¿Endeudar a los pobres? Va como anillo al dedo ahora. Pero... Ahí está el... Dos años y medio después, ¿no? Más o menos. Totalmente. Más o menos. Pone otro. Cuando el dólar pase los 50, el hambre será tremenda. Uno podría decir ahora, ojalá que el dólar no te pase a 300. Che, y si vuelve a 50 el dólar... O no te pase de 300. Che, y si vuelve a 50 el dólar, ¿qué tal? ¿No? Efectivamente. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal en ese momento, ¿no? Totalmente. Estábamos horribles. Después escribió otro que hablaba de una hiperinflación. Poné. ¿Está ese? No sé si tenemos ese, pero tenemos... ¿El de la hiper? Tenemos más, tenemos más. Ayer junto a Raúl Zaffaroni, para darse cuenta uno de cuáles son los amigos de la ministra, ¿no? Sí, sí, sí. Yendo a Luján, hablamos de Estado, de Derecho, de Economía, de Nuevas Formas de Poder y Relaciones Possoberanas. ¡A la pucha! Possoberanas. Gracias, Raúl. Ya sabemos cuáles son los amigos de la ministra. Es lo que dice Bloomberg. ¿Viste? La entendió perfecta Bloomberg, ¿no? Poné. Si hay más. Sí. No hay pobreza digna, es pobreza y hay que combatirla. Se combate con un Estado que planifica e interviene, ahí ya sabemos un poquitito más de lo que le gusta. Es todo lo contrario de lo que acaba de recitar en el credo. Y con una sociedad que lo imponga como meta social. Ah, qué bárbaro, ¿no? Es todo lo contrario de lo que acaba de decir ahora, ¿eh? Es todo, ¿eh? Todo, todo. Es todo, es la fe de los conversos esto. No nos quieran vender espejitos de colores que no son. Esa es la verdadera Batakis, ¿no? La del Twitter. Perdón que pase por acá e insista con esto. No, hiperinflación alimentaria. ¿Cuándo? El 23 de febrero del año 2019 decía, hiperinflación alimentaria. ¿Cómo se llamará esto, por ejemplo? Ahora en qué estado. El café que ha aumentado, ¿no? El pan, todos los alimentos que han aumentado por encima en un año. ¿Cómo se llama esto, no? Que va a inflación a tres dígitos. La verdad, no tengo idea. La verdad, no tengo idea. Ahora, Eduardo, mira, yo me equivoco. La ministra asume, da esa, recita ese credo sin recibir preguntas y esta noche va a un canal de amigos. O sea, estas son las señales... Bueno, para recibir preguntas amigas. Bueno, pero... Imagínate que la idea es... Recién salía Funa de Rioja y dijo, bueno, ojalá que nos pueda atender rápido. Se tiene que acomodar. O sea, no se terminó de acomodar que va a dar el plan económico hoy en un canal amigo. Se los va a dar el plan... O va a zaracear, va a empezar a zaracear como guzman. A mí me parece que va a ir a dar un examen. Ah, está bueno. No lo pensé. Claro, claro. Ahí es donde se va a rendir examen. Exactamente. ¿Tenés un último tuit? Dale. A ver. Ponelo. Faltan 17 minutos para que abran los mercados. Solo los ayuda el feriado en Estados Unidos. Ah, yo creía que era de ayer este. Ah, no era de ayer. Bueno, habría que ver cuántos minutos faltan, Batakis. Ah, no, pero para... Eso fue el 3 de... Para ponerlo de nuevo. Mirá lo que es la premonición, ¿no? 3 de septiembre del año 2018 y vaticinó lo que iba a pasar hoy. Es impresionante, ¿no? No, guarda, ¿eh? Tiemblan las adivinas. Cómo la vida te pasa factura, ¿no? Cómo... Qué peligroso que es Twitter, ¿no? Digo, cuando te vas de bosca... No mantenés una coherencia. No, no, por eso. El tema es ese, mantener una coherencia. Mantener una coherencia. Es el tema. A mí me conmueve, y por momento me río, de los que plantean... Los que quieren ver en Batakis algo. Viste que están buscando algo en Bataki.